5 curiosidades mientras duermes que no sabías. 1. Tu cerebro se encoge si duermes mal. Un estudio de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, ha demostrado que cuando se duerme poco de manera continuada o la calidad del sueño no es buena, el volumen del cerebro va disminuyendo. 2. Las personas ciegas si sueñan. 3. Los ciegos de nacimiento tienen sueños repletos de sensaciones táctiles, de movimiento, de sonido, pero no visuales. Aunque es posible que sueñen con volúmenes que no logran interpretar como imágenes. 3. Tener un bebé implica perder 800 horas de sueño. La explicación es muy sencilla. Un bebé recién nacido tiene un ritmo de sueño corto llamado ultradiano, que dura menos de 24 horas. Por eso, se despierta cada pocas horas sin tener en cuenta si es de día o de noche. Como nuestro reloj está sincronizado con la luz solar, tenemos un ritmo de 24 horas llamado circadiano que difiere por completo con el de nuestro bebé. Hasta que no pasa aproximadamente un año de vida, el bebé no se adaptará al ritmo circadiano. 4. El sueño discontinuo consistía en dividir la noche en dos tramos separados. Entre ellos había un espacio de vigilia que podía durar hasta 7 horas. Este modelo discontinuo es propio de los mamíferos y curiosamente, el que tenemos los primeros meses de vida y cuando llegamos a la vejez. 5. Cuando duermes, tu cerebro elimina basura. De la misma manera que lo hacen los riñones, pero por la noche y para expulsar sustancias nocivas como las proteínas que están involucradas en el Alzheimer. Síguenos en este canal para más datos curiosos que no sabías.